La detención de José Luis alias El Charro o El Botas, identificado como líder de la familia michoacana en Valle de Bravo, desató la reacción violenta de este grupo criminal, quienes tomaron los accesos y salidas del Pueblo Mágico la tarde de este martes. Los bloqueos carreteros comenzaron desde las 18 horas y se prolongaron hasta las 23 horas. Cuando la Policía del Estado de México envió elementos a la zona para desbloquear las rutas, los efectivos de seguridad fueron emboscados. Hasta el momento se ha reportado la muerte de un comandante y al menos seis uniformados más lesionados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó de la detención y reclusión del chamorro en el penal estatal de Santiago Guito, en Almoloya de Juárez. Este sujeto se encargaba de extorsionar a transportistas y comerciantes del municipio. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el hombre se hacía pasar como líder del Sindicato de Trabajadores del Transporte en Valle de Bravo. La dependencia cuenta con denuncias de taxistas y transportistas materialistas a quienes este sujeto les cobraba cuota, a cambio de no hacerles nada. Respecto al deceso del comandante, Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad del Estado de México, dijo que no se escatimarán recursos para dar con el paradero de los agresores, y se reitera que no se permitirá bajo ninguna circunstancia que estos lamentables hechos queden impunes. La entidad que gobierna el PRIista Alfredo del Mazo es una de las más peligrosas de la república, donde la presencia de distintos grupos criminales desata la violencia en búsqueda de ganar territorios para comercializar sustancias ilegales y cometer diversos ilícitos. Ayer fueron en una comunidad cercana a Temazcaltepec, donde informan la presencia de un grupo armado. La Comisión Estatal de Seguridad va a hacer una supervisión de ese grupo armado y son recibidos a fuego, a balazos. Entonces, pues tenemos a una persona, tres personas detenidas, una persona fallecida y un lesionado por parte de este grupo armado. Es lo que tenemos hasta ahorita. ¿De qué grupo armado sería? Todavía no tenemos el dato, al parecer es familia michoacana. ¿Sería un enfrentamiento? ¿Cómo ocurrió este enfrentamiento? ¿Iban pasando? ¿Había algún hotel? No, como le comento, les informaron a la Comisión Estatal de la presencia de un grupo armado cerca de una comunidad en Temazcaltepec. ¿Bajas heridas de los policías? No, afortunadamente no. Muchas gracias.